muertes random un nuevo capítulo donde hago recopilaciones de las mejores muertes y momentos divertidos del juego espero que os guste no 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 ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No, no te has hecho... Te haces la nota, tío Nica, ¿por qué te haces tu key, eh? Eso es lo que es malo No, mi amigo ¡F-Flashbank! ¡No! ¡Flashbank! ¡No! ¡Falcon Punch! ¡Falcon Punch! ¡Terrorist win! En vez de comprar, voy a comprar dos de 10 ¡Fuck! ¡A ver! ¡Bomb has been planted! ¡Nueve de vida! ¡Nueve de vida! ¡Nueve de mercado! ¡Nueve de vida! ¡Eh! ¡Bartamento! 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 Y lloron Balas Bien, bien, ronda que ganamos Jonte esta muerto y ya ganamos Vengan tu muy bien Jonte, pero no esta ganada ya Jodeee Ah no, pues no, que tiene el bot Si mataba a este me hacia el puto ace La pipa Yo no pude la pipa Mirate un fusil del suelo Ahí tiene un rato, ¿eh? Por fin Ja, no, 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 que conclusions Oh, ya, no. Promó Toma Honte Si, pero Honte tiene dos bots Otra vez ahí, en el mismo sitio Toma Honte Vale, otro bot muerto Ahora queda el segundo Queda el segundo bot ¡Que buena! Está ganado, está ganado Vale, Honte tiene un bot muerto Bien, bien ¡Buena! Gracias Me están expulsando a otro El Honte quiere jugar él solo Lo he dicho, ¿ves? Y que te apuestas a que nos gana Y ahora expulsa el último El juego del solo con 4 bots Y ahora expulsa el último Y ahora expulsa el último El juego del solo con 4 bots Y ahora expulsa el último